Estamos viendo mucha especulación, mucha falta de insumos, insumos que aumentan desproporcionadamente. Entonces, por eso digo, esperemos que entre todos podamos abastecer a la población con un producto seguro y con un precio de referencia. El Colegio de Farmacéuticos apoya la medida que exigirá el uso de barbijos, pero también advierte las dificultades que se presentan para conseguir provisión en precios razonables. Esto que tengo colocado es un barbijo y ahí vamos a hacer la diferenciación. Esto tiene tres capas, es SMS, tiene un filtro impermeable en el medio que evita el paso del virus. Entonces, la protección que tenemos con un barbijo es muy superior a la protección que vamos a tener con una mascarilla. Y esa es la diferenciación que vamos a hacer y es lo que vamos a poner a disposición de la gente. Un barbijo a 75 pesos de referencia y una mascarilla que está hecha con fricelina con una densidad no menor a 80 gramos, que es lo que estimamos que es la mayor protección que podemos dar. Una mascarilla a 45 pesos. Estos barbijos, como decimos recién, no sabemos si la capacidad nos va a permitir abastecer a toda la población, vamos a la indicación que le vamos a dar a la farmacia que quede reservado para aquellos pacientes de riesgo, con patologías preexistentes, personal de la salud, embarazadas, y la mascarilla para aquella persona que tenga que usarla para llegar a su comercio de proximidad o hacer alguna otra actividad que no esté tan expuesto. ¿Los proveedores habituales del mercado hoy están ofreciendo insumos? Muy poco, muy poco. Nuestros canales lógicos de provisión de barbijos la verdad que no tienen, están desabastecidos, yo no sé si es especulación o qué, pero no conseguimos más barbijos y menos al precio que valía el barbijo antes que esto sucediese. Entonces eso también es lo que nos llevó a la reflexión y lo que nos motiva a hacer esto, poner un precio de referencia.